Por la tristeza y a siempre hay alegría en mi corazón Gloria a Dios, en vivo y en directo lo tenemos, este gran aniversario de la Iglesia, Asamblea de Dios del Perú Aquí está la banda, tocando en su aniversario Por acá lo tenemos, desde las alturas del Alto de Andas Acá contemplando hasta el Marañón, que todo está cerquita por acá Acá lo vemos, el gran Marañón, donde están los baños del Inca, los baños termales La gran zona de Ancash, La Libertad Y está la vista panorámica De El El pueblo de Huarauya Este es Huarauya Este es La Gran Conchamarca Con su iglesia en aniversario, la Iglesia de Betania Y también la Iglesia Asamblea de Dios del Perú Así tocan Y así lo vemos Desde este lugar De la producción De maíz Aquí vamos a llegar Precisamente donde está Tocando la banda La ganga La Paz No me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. La casita de Eusebio Kuro. Su colegio. Acá están mis hermanos. Desde Guarabia. La iglesia de Samaria. Acá lo tenemos. Con su banda. Esta es su banda que toca y canta para el señor. Que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Gloria a Dios. Cristo viene otra vez. Y hoy cantamos con esta banda en Guarabia por su aniversario. Amén.